hola a todos hijos del aberno y derivados bienvenidos de nuevo al infierno de maike bienvenidos a la serie de botania 1.10 en su vigésimo repi sodio y si hijo de vista más guapa se grabó en el último episodio estuvimos en el estudo se probando y consiguiendo nuestro serito en la cual aún no he podido reparar las tengo por aquí sé que se reparan por cuero pero me ha gastado muchísimo niveles y no tengo ganas así que he estado pensando he estado pensando que hacer para este episodio ya que no he hecho nada casi de construcción en todo lo que lo que he estado esta semana currando no no he hecho nada fijaos solamente he hecho un poco esta zona de aquí de hecho sólo es esta línea creo que la otra todavía está hecho exactamente y bueno pues un poco los muros se ha iluminado aquí un poquito la zona y empezado ya el tercer el tercer semicírculo pero quitando lo que es eso no he hecho absolutamente nada 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 en botania de hecho por no ordenar no ordenar ni los cofes sé que dije no hay directo pero como todavía no está muy claro y si tiene un directo serían los o los fines de semana o vete tú voy a saber cuándo no 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 he hecho nada sabéis me rasca un poquito un poquito las volandas aunque hay mucho trabajo fuera de cámara que hacer como he dicho me falta ordenar los cofes me falta construir toda esta parte de aquí aunque la torre central a lo mejor dejo para él para un vídeo no lo tengo claro pero tenemos el como he dicho el problema de materiales necesitamos que necesito tener opción de decoración que tenemos a las buenas al almacenaje quiero empezar a llenarlas con cositas quiero explorar en lo que es superficie pero como habéis visto en asentitos en la mierda como no tengo granja de experiencia como no tengo una granja de experiencia propiamente dicho quiero meterle eso nos acordó de un brin que encontramos en el anterior episodio bueno pues quiero meter solo a las elitas meter un brin 4 pero también quiero meter mentin y chicos no tenemos mentin no tenemos mentin hay varias formas de conseguir mentin en este en esta versión hay muchas de hecho hay bastantes pero hay un problema que necesito traerme ciertos compañeros a la zona si hoy nos vamos a dedicar a traer aldeanos no sé cuántos traeré creo que para empezar una granja de aldeanos estaríamos tres más o menos pero la granja de aldeanos no vamos a hacer en este episodio imaginada porque todavía tengo que decir la zona en teoría sería de aquí para abajo pero no lo tengo muy claro ya que abriendo por aquí pues esta parte de aquí abajo sé que esta parte de aquí abajo puede ser construible pero tampoco sé cuánto grande lo quiero porque toda esta parte de aquí abajo es decir como he dicho de aquí para allá de aquí para allá toda esta parte de aquí abajo es construible o sea tenéis que daros cuenta que en este caso la muralla es ascendente es decir este es el límite de muralla que tiene hacia abajo en realidad o sea todo esto va a ser papel maché en realidad todo esto va a ser hueco así que seguramente aquí podremos hacer algo la idea de hacer una granja de aldeanos pues no es una mala idea pero podemos hacer muchas más cosas desde una granja de aldeanos a chocos cualquier cosa que se nos ocurra más encantamientos no sé lo que es el segundo círculo lo quiero dejar para granjas y construcciones que necesitemos igual como tenemos el tema de la almacén sabéis y pues eso hoy vamos a dedicar como he dicho a traer aldeanos tengo localizadas varias villas de hecho tenemos con la jota lo vemos aquí en el waypoint tengo un de villas localizadas que he estado apuntando me tengo una dos hasta tres villas de hecho vamos a apuntar tengo unas 700 metros otra la tenemos a 800 y otras 1300 y tenemos también otra que no está apuntada que es la que tenemos un pelín al norte ahora parte del mapa del norte porque está aquí no bueno no es al norte de sal es a lo que se está aquí es la aldea 1 abro pues sí la tenía apuntada me tenemos aquí tres aldeas bastante cercanas de hecho creo que hay otra aldea más pero dónde está la stronghold estaba creo que estaba por aquí la verdad por ahí se que había una aldea y había un segundo cerca así que bueno tenemos estas tres aldeas localizadas está a lo mejor necesito ir con portal para estas dos las tenemos relativamente cerca están en el mismo desierto que tenemos aquí cómo vamos a traer los aldeanos se me han estado ocurriendo varias ideas pero vamos a usar la básica que es usar una vara vamos a usar si puede pasar igual lo sé vamos a poner el rock vamos a buscar la mano que necesitamos necesitamos de hecho dejadme que viene una cosa del libro a ver libro de botania y el conocimiento del sitio vale debería meter todos los libros dentro del cazorro pero bueno en teoría vale estoy mirando la cosa a ver si es posible transportar entidades con esto a ver vamos a buscarlo en natural vale con el arroba natural hay natural estoy buscando espacios y me dice que hay me gustaría ya he dicho algo para transportar entidades ya que no tenemos nada así nada así a mano aquamarín usar no 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 hay ninguna barra o sea han quitado muchas de las balas que tenía el natural play ya os lo voy diciendo han quitado muchísimas muchísimas vale pues entonces tenemos que tener el botania convencional transportar entidades es un poco coñacete con el botania la que necesitaríamos ya la hemos visto pero bueno ahora os digo lo que necesitamos que es un arroba de esa mesa es la única manera que están mirando en el libro no sé si tenemos cierta enredadera que nos permite curar como se llama resolutivo resolutivo ah vale no esta no es esta no es esta no es como se llamaba ibi sé que era un ibi pero no me acuerdo o sea no me refiero a pokemon eh no empieza ahí ah como se llamaba como se llamaba es que siempre me nunca me acuerdo del maldito nombre del objeto en cuestión es una es una fiatur que te permite reparar las herramientas a partir de mana no sé si lo quitaron para el 1D de hecho cuando estuve haciendo las pruebas no encontraba el cacharro cuesta en bien su padre con esto para convertir en en zombie en los caballos no me interesa mhm 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 Please si mhm 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 No, no, no debe estar seguramente, ¿verdad? No lo encuentro, al menos. Bueno, va, que mata, no pasa nada. Por tanto, para poder transportar entidades vamos a necesitar esta bala aquí, que es nada, donde sale en mesa. Que también permite transportar una entidad, ¿sabéis? Muy sencillo, simplemente se hace como un poco de Dream Goodswick, uno de trigo y un poco de Dragon Stone. Entonces tenemos el Living Goods. ¿Están Dream Goods? ¿No? Necesitaríamos un total de 6. Necesitamos 6. Y un diamante mal atrasado, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, estos son planes, no hurgues. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vale. Y necesitaríamos también un diamante. Ear. Y necesitamos también uno de Trigor. Esto sirve normalmente para mover... ¿Cómo se llama esto? Esto se utiliza normalmente para mover animales y demás. Pero nosotros lo vamos a utilizar para mover aldeanos. Lo que pasa es que es un poco tricky. Es un poco tricky porque esta bala es bastante puñetera en muchos sentidos. Pero bueno. Vamos a ver. Aquí venimos. Aquí soltamos. Ahí. Venimos al portal. Y a soltar cacharras. Ahí. Y echamos un poco de materiales. Perfecto. Y nos vamos a nuestra mesa. El castell que siempre tenemos aquí. Estorbando. Y hacemos el castell en un momento. La barra de la Shades Mesa. Como he dicho, esto sirve para mover entidad. Ahí vais. De hecho, el nombre es un pequeño guiño a lo que es Half-Life. Por si no lo sabíais. Shades Mesa. Si ya sabéis, es Black Mesa. Bueno, pues Shades Mesa es un pequeño guiño a Half-Life. Porque como allí fue en el primer juego, creo que se empezó a mover entidades. Como se hacía en Portal. Pues se hizo así. Esto está yendo de huevo. Vaya huevada. Ah, wey. Es una huevada. Vamos a llevarnos algo de papeo. Que siempre nos viene fe tenudamente. El papeo es vida. Papeo is life. Perfecto. Y nos vamos. A ver. Una cuestión que quiero mirar. Vale. Hay espacio suficiente. Madre mía. La de plumas que se me llena. Eso es legendario. Vale. Nuestro objetivo está para allá, creo. ¿Verdad? ¿Dónde está? Me pierdo una estapa allá, ¿no? Entonces... ¿Está para allá? Vale. ¿Está para allá? Entonces... Vale, vale. Está para allá entonces. Muy bien. Me pierdo un poco. Vale. Sé que está por los lindes del vos. ¿Qué sabes? Bien. Vamos por aquí. Au, au. ¿Qué hecho? Creo que tengo una al día que no está mal de cara, ¿eh? Porque yo recuerdo. Hay una aldea que no está mal de cara. Cierto. Cierto, cierto. Se da una aldea que no está mal de cara en el minimapa. Ahí. Se me ha ido a marcarla. Vale. Es por aquí. Venimos por aquí. Y es recto hacia el sur. Recuerdo. A lo mejor... No estoy imaginando cosas, pero... Se cae. Había una pirámide. Efectivamente. Aquí hay una aldea. Porque lo mal que llevo esta aldea. Lol. Bueno. Esta es la más cercana que tenemos en realidad. Uy. 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 Esta es la más cercana que tenemos. Como iba diciendo, lo que vamos a hacer entonces es capturar... Bueno, transportar a aldeanos. Vamos a buscar si hay muchos libreros. Me gustaría llevarme unos cuantos libreros de aquí. Toc, toc. Escapó la aldea no que había aquí. O lo mataron. Una cosa u otra. Vale. Vamos a aprovechar. Chin, chin. Estoy salquiándoles. ¡Me ha visto! ¡Me ha visto! ¡Huyen! Tenía que hacer un sacrificio. Eh... A ver. Vamos a hacer un bujero por arriba. Y entramos. A ver. Este es un delayer. ¡Meh! Este es un butcher. ¡Meh! No son muy interesantes. No son muy allá. Bueno. O sea. Taparle el bujero. Para que no se quejen. Eh. Para que no se entre el fresquete. Y aquí igual. Vamos a... ¡Ah! ¡Tan, tan, tan, tan! Bueno, aquí ya he estado como veis, eh. ¡Jeje! Vamos a tapar aquí. Y ahora tapar. Ahí. A no se quejen. Vale. Hola, señor. ¿Es usted? ¿Se conocen los designios del señor? Soy testigo de Jeval. Cuero por dulce. No se cuero por enmeralda. Mucha. Lerigo. ¡Sepárense! ¡Sepárense! ¡No os fusionéis! Espérate. Me cago en... A ver. Tú. Mira. Me... 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 Ahí. Hola. Libre, ¿no? Vale. Esto no lo llevamos. O tú no. Tú no. Tú caca. No lo vamos a hacer. No me hagáis matarlos a todos. Vale. Un poco en la puerta. No te quiero. A ver. Libre, no. No. ¿Por qué esto es tan difícil? A ver. Fuera. 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 Vamos a... Fuera. Y ahora. Ten 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 ten. Ten 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 ten. Ahora. Nos lo llevamos. Jejeje. Caballero. Te vienes conmigo. Vámonos. ¡Me cago en la oveja! ¡Oveja del demonio! Esto es por culpa de oveja, ¿eh? Blame de oveja Pero me cago en... ¡Ven, ven oveja! ¡Mira! ¡Hala! ¡Adiós! ¡Adiós oveja! ¡Adiós! ¡Adiós oveja! ¡No! ¡No me traves! ¡No quiero que me traves! ¡Pesado! Aquí con cuidado... Con cuidado... Con cuidado... Con cuidado... Pero... Vale, tú lo has querido Vale, pues te llevo así ¡Hala! Tú lo has querido Por las buenas O por las malas Por pesado ¡Oh! Eso no fue la forma De llevar a un aldeán Aquí no he caído bajada Yo tampoco tengo mucha vida Vale, vale Con cuidado... Con cuidado Evitemos los cactus Evitemos los cactus A ver por dónde lo meto yo ahora ¡No te hagas daño! ¿Cuánta vida tiene? ¿Dónde vas? Hermano Ven, ven, ven Tranquilo, ¿eh? Yo te voy a cuidar Vale Te voy a cuidar No, habré una solución Pero... Me voy a cuidar ¡Vamos, sirve! ¡Oh, tío! ¿Pero dónde vas? ¿Pero dónde vas? ¿Cómo tienes la vida? Vale Aún aguanta ¡Fuera! ¿Tú? ¡También! ¡Pesado! Vaya tabaca ¡Cómo me odio! ¡No me traves cuando me estoy llevando! Cuando andan aquí Llamando a mi amigo el aldeano Se llama Alfredo Es muy majo No, no lo es ¡Ay! En fin Y así, chicos Es como si llevas un aldeano en Minecraft Con una vara ¡Ay! Es gracioso Para mí es gracioso Ah ¿No quieres estar quieto Traveándome, pesado? No quiero atravear No quiero ¿Vale? Nada Pórtate Ven aquí Ven Tú tranquilo, ¿eh? Vamos a La puerta Y acá está ¡Eh! Ven aquí Ven aquí, hermano Me gustaría Ser posible Que me dejaron De intentar Travear ¿Eh? Pesado Es un pesado Y fueras Tranquilamente A un lugar seguro ¿Vale? Muy bien Mira, ves Una puerta No sé si es que te gustan las puertas ¿Ves? Una puerta Vamos Venga 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 Venga, compañero Ven Ven Vale Y ahora Vamos a hacer un hueco Con nuestro amigo Ah Vale Muy bien Lo que acabamos de hacer Es interesante Pero Vale Ahí ¿Y llevan torchas? No llevan torchas ¿Hay torchas por aquí? Hay torchas Vale Pues vamos a dejar Un poco de iluminación Para que esté con sus cosas Pero esto me ha hecho gracia Mirad Viene conmigo Es mi compañero Me ha hecho gracia Antes de que pueda mover Los armor stands Mira Se mueve ¡Eh! Ala Ahí En su sitio Me ha hecho gracia Hola hermano Compañero Vamos a ver si nos da algo bueno ¿Vale? A ver Necesitamos Ah Voy a guardar estos bloques Bueno No necesito No necesito Repito No necesito Vale Para guardar el aguardo Pues why not Y vamos a ver Nuestro compañero necesita papel Supongo que tengo mucha caña de azúcar Para andar derrochando papel Pero bueno Vale ¿También tengo por ahí papel? Sí, tengo papel Y guardamos esto Vale Todavía no he plantado Nachos Ya que le pregunto Esmeralda Vamos a ir desbloqueando Los cacharros Muchos libros Está bien Pero bueno Voy a ir con El papel De hecho Lo tengo bastante En libros ¿Verdad? Tengo una aldea entera 20 aldeas Tengo una stronghold Y no me he traído libros ¿En serio? ¿En serio? Eso me ha parecido por eso A ver A ver si me desbloquea ¿Me desbloquea? ¿Eso no me desbloquea? Hermano Buen chico Libro escrito ¿Ahora te hago de tinta? Cero ¿Verdad? Bueno De hecho Dejadme que mire una cosa ¿Por qué Lo puedo hacer con tinta negra? Ah Efectivamente Mira Puede estar Perfecto 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 Vamos Vamos a enseñaros un truquito Mira Mira que simple No había tenido tinta Bueno da igual No lo tenemos mucho Así que A ver Necesito dos plumas Que plumas por suerte Creo que tenemos bastantes De hecho Voy a hacer Unos cuantos más Por si tal Hombre Deje por dos libros Que me dé una emeralda Es más rentable Que por ocho ¿No creéis? Aunque sea un poco más coñazo Pero me da igual El más sencillo Sí Vale Ahora Necesitamos Esta de aquí Que son dos Y mi mortero Lo tengo aquí Rompemos Pasteurizamos Y queramos En los cuantos Pucan Cuell Fijaos que sencillo es Tener con nuestro amigo El aldeano Y el papel A ese sitio Mira Mira Sign Y vamos a dar D Y hacemos lo mismo Creo que así Jojojo Así 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 Mantenemos un libro ¿Se me ve? Es La copia La copia De la copia Y esta es la copia De la original No Pues por alguna razón Tengo dos copias Bueno da igual Eh Emeralda A ver Es que es sencillo Solo tenemos que mantener Un libro Y ya está Y hacemos copias A ver si hemos desbloqueado Respiración Chicos A mi la respiración No me interesa Vale Aún así Aunque me dé un trameo malo Voy a mantenerlo aquí Porque si No Respiración No está mala Es más Lo bueno es que nos da experiencia Eso Eso mola Creo que nos da experiencia No sé Si nos está dando experiencia Creo que sí Vale Eh Más libros De hecho es que me sorprende mucho Que no tenga Tomas plumas Porque a mi es que es muy sencillo O sea Coger Tien books Y te cebas Vale Eh Plumitas Que sí Que con trigo Y con patatas Se hace mucho más fácil Pues sí Pero necesitamos también El tradeo De nuestro amigo Necesitamos el tradeo De Del libro de Mendy Por eso me interesa Buscar libreros A mi Seguramente haremos una granja En un futuro De hecho A lo mejor ya Me pongo a montar la granja No es muy difícil de hacer He visto varias Y no La única diferencia que hay Con la que hicimos En la primera temporada Es El hecho De que Eh Necesitamos una granja Para que coman ellos Automáticamente Nada más A ver Será más de easy Easy peasy Bueno A ver Un poco de tal Un poco de cual No muy coñazo Porque si no hace de esta manera La verdad Es muy easy Un momentito Ah mira Pues Lo hacemos así Que demonios Copio del original Y fuera Que antes he hecho Una copia de la copia Y también puedes hacer La copia de la copia De la copia de la copia Pero bueno Pues eso De hecho podría escribir Mis memorias Y vendérselas A todos los alienos Y montar Una especie De biblioteca gigante Eh Yo lo veo En fin ¿Se va de bloqueado? No Puto Dame otra Dame Esmeraldas Puto ¿Nada? Nada Vaya Eres muy majo No No lo eres Venga Que bueno Podemos ser grandes amigos Si usted colabora De hecho me viene bien Porque soy muy segundo de niveles Podemos ser grandes amigos Por favor Colabore 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 con una causa La causa Me cago con tu padre Ay ¿Por qué tanto dolor? A ver Mmm Mmm Pues no Yo A lo mío ¿Sabes? ¿Eh? ¿Eh? Yo A lo mío ¿Yo? Hacer librames A ver si ahora Si me dice que sí Copia de la original Copia de la original Copia de la original Y copia De la original ¡Hala! A ver ahora ¿Qué me dices? ¿Eh? ¿Me cago en? ¿No quieres mi biblia? Vale Pues he comprado la librería Mmm Ya tengo libros Vale Ya se ha actualizado ¿No? Pues el siguiente Flame Tío Tú Tú quieres Tú quieres Tocarme mucho los huevos De verdad ¿Eh? Caballero Usted Usted No está haciendo bien las cosas Usted Usted no está haciéndolo bien No lo está haciendo Porque si lo hiciera Lo hiciera No estaríamos aquí discutiendo Maldito Quiero que me debloquear ya de paso también En el Naitaxe Ya que estamos Pues lo aprovechamos Y lo hacemos Así que bueno Más libros A ver Venga Otra vez flores La verdad es que Esto de que pueda hacerlo con flores Está to easy ¿Sabes? Porque el mayor problema A la hora de hacer estos libros Es encontrar malditos calamares Así que O tienes una granja de calamares O es que estás fucker Pero muy fucker Pero muy Muy fucker Vamos a ver los mismos libros Que ha utilizado Que me ha dado él Venga caballero Se porta Portese usted bien No me haga ir a una Stronghold No me haga ir a una Stronghold Si me haces ir a una Stronghold Lo lamentarás Le va a hacer ir a una Stronghold Es usted Es usted Un ser Infame Infame y cruel ¿Sabes? A ver ¿Tenemos libros ahora? Ni uno ¿No? No nos queda Ni un santo libro Si Podría hacerlo con cuero Pero ¿Por qué tanto Tengo tanta caña de azúcar? ¿Sabes? De hecho no Creo que muy poca caña de azúcar Y son varios estanzas Venga vale Vale Utilizaré la caña de azúcar Pero me hacéis sufrir Mucho Porque el cuero me es caro El cuero me es caro De producir En fin Vamos a seguir con Nuestro compañero De aventuras Y borracheres Nada Más De hecho Está guatando un montón de plumas Lo cual Es sorprendente Porque tenemos plumas Como para vomitar Directamente ¿Sabes? Nada más Bukan Bukan Así Lo malo es Esta parte de aquí Que es un poco ¿Eh? De esa manera Pero ¿Qué quieres que te diga? Tampoco Tampoco Vamos a hacer las cosas Vale Venga Bien Se actualizó Y Nena Vale Pues ya está Este compañero Está vendido Vale Pues entonces Me iré a buscar Otro aldeado Así que ¿Qué os parece? Que hace un pequeño corte Está encontrado En la siguiente aldea ¿Eh? De hecho ahora Que se está haciendo De noite Y nos vemos allí Pues eso Jujur Bueno pues Ya estamos Llegando De hecho Ya estoy empezando Nuestra enderpearl Voy más rapidito La verdad Son necesarias Vale Nada más Tengo un buen Llegando No he visto Qué malo Un saldía Está a unos 200 metros Pasó nuevamente No se ha ido Con efecto Tiene que hacer Un kilófilo A ver Si tengo Un kilófilo Por aquí Ah Si Un kilófilo A ver ¿Qué es que lo rompa Así normal? A ver Que no sale Aceite por el lado No tengo Bueno Lo que salga A ver Qué pasa Vale Osidiano Ok Un kilófilo Osidiano Muy bien Bonito Un techo Osidiano Oh vale Solo he sido Arrando Esto Chante En fin Bueno Ya de menos Tal Se descarga De menos En fin Estamos a 100 metros Y vamos a Un último enderpearl De hecho Los desiertos Se ven bastante Bien los lúpulos Hay mucho Andrés El de azul Y el blanquete Uy ¿Este Farmer? No Tú no eres farmer Debería ser farmer Compañón Vale Vale Tenemos aquí Un par de libreros Podemos llevar Uno es uno Tiempo del tres Este tiene Eficiencia uno Este puede ser más barato Así que me llevo ese Tiene libros Tiene un armero Verolero Verolero Y me gustaría También un farmer Aquí hay otro Librero Frost Walker Ese me mola No Don Diego Ese me mola Vale A ver Que no hay más Por aquí No hay ningún farmer Ni uno En serio No se puede No ha sido un farmer Es un problema Ese Me gustaría Un farmer Como Como datos Eso Vamos a ver A ver Dijo Sofía Por ejemplo Hay farmer Aquí estamos Un pozo Ahora eso me explica Por qué los cultivos Están medio Papi Pues nada Otra aldea Sin farmer Me hubiera gustado Encontrar un farmer Pero si no lo encuentro Pues bueno Nos vamos a llevar Este El más barato Este no lo es Es que Entonces significaría Que el Siguiente Estadio Que me daría Sería el de Un solo Leido Me mola Más uno Que dos Obviamente Obviamente Si no Pucha Nada Nada Aquí Este es el de 29 Y el otro Este 25 Ven con papi No Tú No Tú Caca Tú No ¿Por qué Vienes conmigo? Ven aquí Ven Ven Tenemos que hablar Ven 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 Ah mira No Tú No Tú No 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 Vale ¿Por qué Te juntas Con el otro? No Bueno Me lo llevo Adiós Para ver Ya que se juntan Entre Eres el bueno Sí Eres el bueno Vámonos Venga compañero Vámonos Compañero Vámonos De aventuras Venga Vaya Madre mía Ojo Al lanzamiento Mundial Campeano En el lanzamiento Mundial De aldean Ahí va Que hostias No No Aguanta 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 el compañero Vale Pues nos llevamos Estas aldeanos Para más Eh Ah 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 Complicado Llevar a aldeanos Es muy complicado No te puedes acercar No te puedes acercar a ella Porque te traves Oye No Salsos salen del pez Caballero Si no vamos a tardar Un poquito Tú Yo Yendo para allá Compañero Eh No querrás Eh No Quieren dejar de intentar Travearme Pesadilla Pesado No debería hacer eso mucho Le voy a dar un par de pociones Debería darme pociones de curación Eh Porque veo que al final Uno de estos agiterados Se va a la mierda El pobre aldeano De hecho Se te cae en medio de una host Si Quizá No se lo voy Vamos Vamos Compañero Nos vamos De aventura Intento No tocarle Para evitar que me trabe Por eso voy un poco en diagonal Vamos Vamos Compañero Directo A la aventura Te 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 Me llevo un aldeano Te 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 Me llevo un aldeano De hecho No me brinco Te 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 Quiero dejar de Travearme Puto Te 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 Me llevo un aldeano Te 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 Mira Tengo un aldeano Ja 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 Te 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 Me llevo un aldeano Me llevo un aldeano Te 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 Eso era un maldito creeper Te 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 Me llevo un aldeano Te 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 Me llevo un aldeano Te 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 Deja de trovearme Te 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 Me llevo un aldeano ¿Pero quieres venir para acá? Pedazo de fanfanculo Vamos, vamos Ah, pero para de dejar Deja de tradearme Pesado Pues nada Buen clima ¿Pero quieres venir para acá? Madre mía, es cabezón, eh Es cabezón Me llevo a un albergado Vamos, vamos Vamos, compañero Vamos a la aventura Madre mía, ya estamos cerca Ahora vamos a hacer el problema Llevarlo por encima de la montaña Ya sabéis que aquí La montaña es ligeramente peligrosa Más que nada porque es más fake que fake Pero Vale, vamos por aquí ¿Veis esa montaña? Para arriba Madre mía, la puntería me decía Ah, te preocupes, yo te ayudo Arriba 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 Deja de tradearme Madre mía Por suerte, como esto es un poco fake Podemos hacer un poco de cheat Y entrar por la muralla Por la parte que también no salgo Me llevo a un alde Ah, no Hay que tener cuidado Si no se vuelve loca la vara De hecho Ya para allá Vale, ahora Para adentro Vamos compañero Ven Tengo un amigo que presentarte Ay, ay Joder, macho Que dirigente Oiga Ven aquí Ahí Ahí Y así ¿Veis? ¿Eh? ¿Habéis visto que es diligente? ¿Es el compañero? Tiene un poco para allá Gracias Pata parte bien ¿Sabes? No pilles frío Ni ese tipo de cosas Ocurre mucho a menudo Así que bueno Creo que voy a repetir esto Durante un buen rato Intentaré buscar un farm Aunque eso Creo que lo vamos a dejar Para Fuera de cámara Y ya En el siguiente episodio Le daremos cañito Sé que ha sido un vídeo muy corto Pero tampoco ando con mucha gana Solamente ando un poco Ajá O sea No es que no me guste Jugar botanio Pues sabes Como tengo tantas cosas por ahí Pendientes O bueno Tampoco estoy jugando mucho Así que bueno Como he dicho Hoy vamos a dejar el episodio por aquí Como veis Hemos transportado Felizmente Dos aldeanos Hemos traído con este El cual no me ha dado una mierda Te odio Te odio profundamente Señor dos ojos verdes Así que bueno Ya sabéis Si os ha gustado el vídeo de hoy Y le he transportado A aldeanos Le podéis dar un like gratis Comentáis Siento que creáis oportuno En la caja de comentarios Y que os la pique un pollo A Go Pues nada Yo me he quedado aquí Mira Adiós Yo me he quedado aquí Yo me he quedado aquí Yo me he quedado aquí